¡Suscríbete al canal! Sí me salió bien. ¡Oh, qué bueno, la felicito! Dígame, Daniela. A mí me salió más o menos porque tuve que salir de la clase porque no la escuchaba a nadie. Entonces, como ya estaba, ya le iba a decir a mi profesor que ya me tome porque ya había corregido. Entonces todas estaban diciendo bla, 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 bla. ¡Ay, no puedo! No le puedo creer, amiga Daniela. No le puedo creer. Yo creo que de repente usted soñó, amiga Daniela, porque no creo que mis alumnos de segundo grado hagan eso. No lo creo. Pero bueno, amiga Daniela, por ahí yo voy a investigar. Muy bien. Dígame, amigo Joaquín. Sí, nos hemos cortado muy bien. ¡Oh, qué bueno, qué bueno! Me imagino que no han hablado a destiempo. Dígame, amiga Hillary. Sí, la intervención que dijo Daniela no me parece porque además puede haber sido que se está acabando la reunión y el profesor le dijo a Daniela y entonces como ya nos íbamos a despedir, pues pasó eso. Ya, muy bien. Como ustedes se estaban acabando, podía ser, pues. Muy bien, muy bien. Yo tengo aquí una cámara secreta que está mirando todo, todo. Se acuerdan que teníamos una cámara en el salón. Igualito tengo aquí una cámara que está mirando todo lo que ustedes hacen cuando yo no estoy con ustedes. Así que ya saben, ¿ah? Muy bien, ahora sí. Rápidamente de Alexandro y de Nix. Nadie más. ¿De Alexandro? ¿Estás orado? ¿De Alexandro? Hola, ¿me escuchan? ¿De Alexandro? ¿Estaba hablando usted? Sí, yo quería levantar, pero el saludo no me dejaba. Ya. Tienes un poco, no sé, un poco de acuerdo, porque no estoy mucho de acuerdo con... ¿Puedes iniciar otra vez ya, Deni? No sé, porque no, yo no escuché ninguna bulla. Es que a mí se me detenía, luego pasaba, pero nadie le vi cuando estamos todos en clase. Nadie, nadie estaba interrumpiendo. Ya, muy bien de Alexandro, muy bien. Ahora sí, ya no le doy la palabra a Mía, porque Mía ya participó. Y luego vamos a tener más participaciones. Bueno, por aquí yo tengo a alguien. Ay, pero les voy a contar algo triste, chico. Estoy un poco triste. ¿Saben por qué? Sí, quiero hablar. ¿Saben por qué estoy un poco triste? Porque nuestro amigo Tilín tuvo un pequeño problema, pero yo ya lo llevé a la clínica de Tilines para que lo acomoden un poquito. Porque yo tengo acá dos pequeñas guap, 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 que cuando me lo encuentran a mi Tilín o a mi chanchita, se los quieren comer. Pero yo no saben lo que he hecho con las guap, guap, les he agarrado y les he dado así, le he levantado el rabito así, pin, 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 pin. ¿Por qué he hecho eso con mi Tilín? Están asustados. Me han prometido que ya no van a atentar contra la vida de Tilín, porque estoy muy triste. Y tengo que andar cuidando yo a todos los amigos, porque si no, esas dos chiquititas se quieren comer a mis amigos. Miren pues, pero Tilín ya regresa el lunes. El lunes ya viene Tilín, porque Tilín ha quedado así medio, pobre Tilín, le he tenido que poner un curita por acá, otro curita por acá. Le he hecho un poquito de sulfanil, le he frotado ahí, pero Tilín todavía está en cama, ya está en cama, está un poquito malito, por eso es que él esta semana no nos ha visitado. Pero la próxima semana ya viene Tilín, ¿ya? Hola, mi María, ¿por qué hablas tanto y no me dejas hablar? Ay, Dios mío, hola, pomposo, amigo mío. ¿Cómo está, amigo pomposo? Mi María, tú estás tomando en cuenta la vida de Tilín, y mi vida, ¿por qué no la cuentas? Ay, bueno, pomposo, ¿cómo voy a contar tu vida si nadie te ha hecho daño todavía? Tú estás sano, tú te sabes defender. Así es, María. Hoy día yo voy a trabajar con ustedes, chicos. Tilín, perdóname, pomposo, ¿cómo que tú vas a trabajar con mis alumnos? Yo soy la que tengo que dar la clase, ¿cómo que tú vas a venir a dar la clase? Es que yo veo que muchos de tus alumnos tienen ahí amigos míos. Veo por ahí a mi amiga Hillary, que con una linda chica Hillary, preséntame a esa osita. ¿Qué pasa, pomposo? ¿Cómo lo va a presentar mi amiga Hillary a la osita? Qué cosa, ya usted está chiquito, con la justa sabe usted leer, escribir, y usted viene a que le presenten a la osita. Je, 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 lo que pasa es que yo quiero que sea mi amiguita. Ah, muy bien, muy bien, discúlpenme usted. Por ahí también veo que mi amigo Joaquín tiene a otros amiguitos míos, pero esos amiguitos son muy pequeñitos. Y también veo por ahí que Boris tiene... ¡Uy! ¡Boris me asustó! ¡Ay! ¿Qué cosa ha visto en Boris? ¡Ay, Dios mío! No se asuste usted. ¿Usted piensa que él se lo va a comer? ¿Qué cosa? Mira, Boris lo quiere mucho a su muñeco. Y también mi amiga Daniela tiene ahí un amigo que tiene la boca bien grande. ¡Ay, qué miedo, qué miedo, qué miedo! ¡Ay, pomposo, por favor! ¡Pomposo está medio nervioso hoy día! No sé qué le ha pasado, se asusta. Y mi amigo de Alexandro tiene un koala. ¡Hola, amigo! ¿Cómo están? ¡Qué gusto de verlos! Todos tienen ahí a sus amiguitos y yo vivo aquí con la mi... ¡Ah! 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 ¡Qué miedo! Ya, Jaira, por favor, no me asuste que aquí en esta casa hay dos iguales a esta señorita que usted me está enseñando a este joven. ¡Ay, dos aquí en mi casa que me quieren comer! Ya, Jaira, no me asuste. ¡Ah! ¡Cómo se va a asustar usted de su perrito de Yajaira! Él es muy amoroso, muy cariñoso. Mira, María, pero usted sabe que acá tus dos perritas nos paran persiguiendo para querernos comer. Y por eso yo le tengo miedo a todos los que hacen ¡guau, guau, guau! ¡Ah, ya! Muy bien, muy bien, amigo pomposo. Entonces ya no le vamos a presentar a usted más miedos en esta mañana. Y yo quiero que usted me cuente qué vamos a hacer. Mir, le voy a contar algo. Escúchemos, chicos. Escuchemos, escuchemos a pomposo. A ver qué dice pomposo. ¿Quién sabe qué cosa es la culpa? ¿Quién alguna vez se ha sentido culpable? A ver, levante la mano. ¿Quién se ha sentido culpable alguna vez de algo? A ver, Amira. Amira, cuéntenos usted de qué se sintió culpable. Fuerte, Amira. ¿Hubo algo por lo cual tú te sentiste culpable? Sí, solo que eso fue hace tiempo. No me acuerdo. Ya, pero más o menos. Pues, ¿por qué fue? ¿Qué hiciste? Cuando... Cuando... Ese día, este, le rompí el labial a mi mamá. Sí, voy a salir y volver a entrar porque no escucho nada. Oh, mira lo que pasó. Y eso te hizo sentir culpable. Sí. Amira nos ha contado un secreto que ella tenía por ahí guardadito. Sin querer, porque yo sé que fue sin querer o Amira de repente estaba más pequeñita, rompió el labial de su mamá y ella se sintió culpable. Y seguro que se puso muy triste y seguro que Amira hasta quería llorar. ¿Verdad, Amira? Te sentiste muy triste, ¿no? Ay, otro más que se haya sentido culpable, levante la mano o levante a chimuelo, porque si no, no juego. Ya, cálmese, por favor. Yo no me molesto tanto como usted. No sé por qué usted a veces viene tan amargo, tan molesto, qué cosa. A ver, dígame, Denise, ¿por qué se sintió culpable? ¿Por ti o no más, ah? Ah, sí, porque... Ah, sí, la verdad tenía una canica, sí, así. Mi prima Belén tenía una canica, así. Y después la canica, una canica quería jugar y se me perdió. Y después quería buscar y me sentí culpable. ¡Oh! Amiga Denise, claro. Nuestra amiga Denise estaba con las canicas jugando, se le perdió la canica y Denise dijo, ¡ay, me siento culpable que ya no hayan canicas para jugar! Y se sintió triste, seguro y avergonzada. Sí, 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 pero mi prima Belén me dijo, ¿por qué no jugamos con los muñecos en vez de canicas? Muy bien, y le pasó a usted la culpa. Muy bien, amiga. Ahora, ¿qué está diciendo que mi amigo Benjamín también tiene a Chimuelo? A ver, amigo Benjamín, cuénteme, cuéntenos. ¿En qué momento se sintió culpable? Sí, me sentí culpable cuando estuve jugando con mi pelota y por... Entonces se me cayó abajo donde los vecinos. ¡Uy, Benjamín! Ojalá que no haya caído a la olla, ¿verdad? Porque si no, imagínense la vecina preparando su sopa y plum, cae una olla. ¡Ay, qué pena! Ya me imagino a Benjamín como estaba. Primero triste por su pelota y luego culpable porque la pelota se cayó. ¿A quién le habrá podido caer en la cabeza? De repente preguntaba Benjamín, ¿no? Y sigo con Hillary y de ahí con Daniela y con de Alessandro. Y ahí terminamos las participaciones porque ya los demás no están levantando. Muy bien, Hillary. Rapidito, Hillary. Sí, yo estaba jugando con mi última marica. ¿Ya? Entonces, por accidente, como tuve tanta fuerza, pues entonces me guardaba bien alta y rompí el foco de mi papá. ¡Uy, Dios mío! Lo dejó usted a su papá en oscura. Si usted se sintió culpable. Ya rompí el foco. Ahora sigue mi amiga Daniela. A ver, amiga Daniela, dígame, ¿en qué momento se sintió culpable? ¿O la dos? ¿Una o dos? No, no, no. Una nomás, Danielita. Y rapidito porque tenemos que avanzar con la hora. Dígame, Danielita. Y que me dio la culpa fue que estábamos jugando un domingo con toda mi familia. Estaba jugando voley. Entonces, por accidente, yo tiré muy fuerte la pelota y lo mandó al vecino. ¡Oh, Dios mío! Pobre vecino. Seguro que le cayó en la cabeza al pobre vecino. Muy bien. Sigue mi amigo de Alexandra y mi amiga Yajaira. Rapidito, de Alexandra. ¿Por qué se sintió culpable? Yo me sentí un día culpable porque un día yo estaba jugando con mi prima Abby. Estaba jugando yo en su casa. Ya. Y tiré la pelota como su perro, era muy juguetón. Agarró y la rompió y pensé que era yo el culpable porque la hacía muy fuerte. ¡Oh, de Alexandra! Miren, ¿por qué los perritos eran así, no? Pero una maldita. Mía querida, bote el chicle, por favor, y escuche la clase, mi reina. Muy bien. Yajaira. Última intervención de Yajaira. A ver, Yajaira, ¿por qué se sintió culpable? Yajaira. Fuerte. Yajaira estaba subiendo las escaleras de allá arriba. Y Max subió con ella, pero nada más subió un poquito. Yo subí con él y él subió más donde no podía. Subió y subió y se cayó. ¡Uy! Pobre Max. Pero Max, felizmente te entero, no le pasó nada, ¿verdad? Sí, ya cambió. Muy bien. ¡Uy, miren qué alto se cayó el pobre Max! Ya me imagino el Max cómo habrá ladrado después. ¡Guau, guau, guau! Habrá estado llorando, ¿verdad? Se cayó con un besito. ¿Vos? ¿En qué momento? Ya, mi amor. ¿En qué momento se sintió culpable vos? Cuando tiré un lego, o sea, era como un leitro, volaba. Tenía como un que chisquiner o algo así. Pero tenía un muñeco encima, pegadito ahí. Entonces, cuando salí la palanca, se fue volando a la casa del vecino. ¡Uy, Dios mío! ¡Qué pena! ¡Ya! Y usted se sintió mal, ¿verdad? Se sintió mal. Miren, chicos, la culpabilidad a veces nos embarga con tristeza, ¿no? Porque decimos, ¡ay! ¿Por qué hice tal cosa? Me siento culpable. Yo también he tenido momentos en los cuales me he sentido culpable por algunas actitudes que sin querer las hacemos, ¿no? O pensamos que las demás personas han sido dañadas con nuestra actitud y nos quedamos con esa tristeza, ese sufrimiento. Pero no podemos quedarnos siempre con ese sentimiento de ser culpables, ¿no? Entonces, nuestro amigo Pomposo nos va a contar su historia. Yo les voy a contar la historia de Pomposo y la culpa. Muy bien, amigo Pomposo. Muy bien. Entonces, yo le invito, amigo Pomposo, que usted se siente por aquí y vamos a ver nuestro librito. El título dice Pomposo y la culpa. ¡Ay, pobre Pomposo! También él se sintió culpable. Vamos a ver en qué momento se sintió culpable Pomposo. ¿Qué le pasó a Pomposo? Usted siga conmigo ahí la lectura y yo voy a empezar. ¡Ah! Con razón. Yo estaba diciendo, ¿dónde está mi amigo Tilín? Mi amigo Tilín se ha cambiado de nombre, creo, aquí en el cuento. Ahora se llama Ren y dice. Vamos a ver qué dice. A ver. ¡Hola, Pomposo! Voy a nadar un rato, por favor. ¿Me cuidas esta bolsita de bolitas hasta que vuelva? ¡Claro, Remy! Le contesta Pomposo. ¿Qué pasó? Remy le encargó una bolsita de bolitas a Pomposo y Pomposo, muy amable, recibió las bolsitas de bolitas. Pero luego por ahí apareció otro amigo que es un zorrito y le dice a Pomposo. ¡Pomposo! ¡Pomposo! ¡Vamos a jugar! ¡Sí, ahí voy! Dice Pomposo. ¡Ay! Pero Pomposo, por irse a jugar, ¿qué vemos ahí? Dejó la bolsita de bolitas, la dejó ahí, ¿verdad? Puesta ahí en el piso. Vamos a ver a la otra página. Dice. ¡Oh! ¿Y qué pasó? Pomposo se acordó y dijo. ¡Oh, no! ¿Dónde dejé la bolsita de Remy? ¡Oh! Si no la encuentro, mi amiga ya no confiará en mí. Yo tengo la culpa por descuidado. ¿Y ahora qué haré? ¡Pobre Pomposo! Ya se culpó, él tiene la culpa. No era Tilín, era Tilina, ¿no? Es una amiguita, dice, ¿no? Estaba preocupado por la bolsita de bolitas de su amiga. ¡Ya sé! ¡Buscaré en el río! ¡Uy, Pomposo se ha ido a buscar al río! ¡Vamos a ver! Vamos a la página 29. Después de buscar mucho, Pomposo encontró la bolsita de su amiga. ¡Tengo que ser más cuidadoso cuando me encarguen algo! ¿Y qué le dice Remy? ¡Gracias por cuidar mi bolsita, Pomposo! Ella ni sabía que la bolsa se le había perdido a Pomposo. Ni enteraba. Entonces aquí podemos ver que cuando a veces hacemos cositas que sin querer... Un ratito, chicos, ¿ya? Un ratito. ¡Keila! ¡Keila! ¡Apaga el arroz! Aquí podemos ver que cuando hacemos cositas que sin querer las hacemos mal, nos sentimos culpables, ¿no? Y decimos, ¡ay, yo tengo la culpa! Fui, como dijo Pomposo, ¿no? Que dijo que era un descuidado. He sido muy descuidado. Ya no puedo ser descuidado. Tengo que cuidar. Yo te pregunto a ti. Tú, ¿tú qué opinas? Ya hemos visto cuando tú, sin querer, has cometido algo y te sientes culpable. ¿Tú qué opinas de una persona que hace algo a propósito? Vamos a suponer. Yo tengo aquí a Pomposo. Y vamos a suponer que Pomposo no es mío. Es de Miss Vanessa. La Pomposo es de Miss Vanessa. Y Miss Vanessa me lo ha prestado. Pero yo agarro y digo, ¡ay, este Pomposo es de Miss Vanessa! Y yo no tengo un Pomposo igual. Ahora le saco el brazo. Y después cuando viene Vanessa, yo le digo, ¡ay, amiga, mira, se salió el brazo de tu Pomposo! ¿Estaré obrando yo de buena fe o de mala fe? A ver, ¿quién me dice? Vamos a ver a alguien que no participó. ¡Ah, mira! ¿Estaré obrando yo de buen corazón, de buena fe, o estoy obrando con maldad? ¡Misa, mira, sí participó! ¿Estoy obrando de buena fe, a mira, o estoy obrando con maldad? Obrando con maldad. Con maldad, ¿verdad? Con maldad. Y cuando una persona obra de mala fe, con maldad, no se va a sentir culpable, pues, porque sabe que lo ha hecho a propósito. Pero una persona que lo hace sin querer, que lo hace sin darse cuenta, esa persona sí se va a sentir culpable. Entonces, si tú, en un momento de tu larga vida, hiciste algo y te sentiste culpable, ¡en buena hora! Porque te has sentido culpable, porque tú no lo has hecho de maldad, lo has hecho sin querer. Como dijo el chavo, sin querer queriendo. Lo hiciste. No lo hiciste a propósito, ¿verdad? Entonces, hoy día estamos viendo que la culpabilidad es un sentimiento que nosotros afloramos cuando sin querer, escucha bien, sin querer hacemos algo indebido. Pero si lo hago a propósito, ni voy a sentirme culpable. No, porque viene Vanessa y yo le digo, ¡ay, Vanessa, ¿sabes qué? Se salió el brazo de pomposo. Así, libremente. Y Vanessa va a decir, ¡ay, pobre mi pomposo! Y ese quedo sin brazo. Pero, ¿qué pasa si Vanessa me presta pomposo? Yo lo tengo a pomposo aquí y de repente pomposo se enreda en un cajoncito que tengo yo acá y se sale. Y yo, ¡ay, Dios mío! ¿En qué momento pasó por cogerlo? Se ha salido. ¡Me siento culpable! Me siento mal, porque el pomposito es de Vanessa y me siento mal. Entonces, cuando viene Vanessa y digo, ¡Vanessa, discúlpame, por favor! Fue sin querer, pero yo lo voy a arreglar, no te preocupes. Entonces, recuerda que cuando sentimos culpabilidad es porque nuestro corazón está entendiendo de que hicimos algo mal. Que estamos entendiendo de que sin querer yo fallé y reconozco. Pero la persona que lo hace a propósito no va a reconocer, le va a dar igual. Ah, ya, pues, ya lo hice. Entonces, es bueno. A ver, le voy a preguntar a mi amiga, Abby. Abby, ¿es bueno sentirse culpable cuando a veces sin querer nos ocurre una situación que de repente parece mal? ¿Es bueno sentirse culpable? ¿Ya expliqué? Cuando hay culpabilidad hay un reconocimiento de lo malo que hemos hecho que fue sin querer queriendo. Pero, cuando no sentimos culpabilidad nos da igual. Entonces, en parte, Abby querida y todos, a veces es bueno sentirnos un poquito culpables porque estamos reconociendo que hicimos algo sin querer, sin querer hacer daño a nadie, ¿no? A ver, le cedo la palabra a Joaquín y luego a vos. Dígame, Joaquín, ¿qué nos va a compartir? El pomposo no tendría que tener miedo de los perros porque los osos son más feroces que los perros. Sí, pues, pero lo que pasa es que mi amigo pomposo, como es un niño que lo tengo acá yo así bien educadito, bien tranquilito, entonces, él se asusta un poquito, ¿no? Pero ya le voy a enseñar que no tenga miedo. Yo tengo un perrito, pero un perrito amable. Muy bien. Vos, dígame. Dice esto la Biblia que el que lo hace reconoce, no lo deja como el otro lo tiene. Muy bien. No lo deja sino más que lo tiene que reconocer, pero tiene que reconocer sus errores. Excelente. Muy bien, muy bien. Lo que vos nos acabas de decir es verdad. La palabra de Dios nos enseña que tenemos que reconocer nuestros errores. No lo dejamos así no más y pedimos disculpa y pedimos perdón y entendemos que ya no lo vamos a volver a decir. Muy buena intervención. ¿Alguien más que quiere intervenir sobre este tema de la culpa? A ver, amiga Denise y luego sigue mi amigo de Alexandro. Y así voy a ir llamando a quien me levante la manito o la paleta. A ver, amiga Denise, ¿qué opina usted? Opino de Pomposo ha hecho algo bien de así de ya nunca lo va a perder de vista cuando una cosa le cuida a Pomposo como alguien dice que alguien le cuida algo debe estar alerta, debe estar con una bolsita o algo ahí debe guardarlo o algo donde ahí donde donde pueda llevarlo y después cuando ella regrese su amiga o amigo ahí le devuelve le saca y le devuelve ahí ya no va a sentirse culpa de nadie pero si él dice vamos a jugar y Pomposo se siente mal porque se le perdió una cosa o algo ahí también puede ahí puede buscar pero debe decir la verdad a ella muy bien muy bien Denisse Denisse nos ha dado una explicación de la lectura ¿no? entonces ya Pomposo para la próxima va a ser más cuidadoso y cuando le encarguen algo lo va a cuidar de ahí de Alexandro Luciana a ver por favor de Alexandro Luciana de Luciana Javier y Hillary ya a ver rápidamente de Alexandro corto lo más de Alexandro a ver una cosa que mi amigo que se llama Cobaltita ha hecho algo y se ha sentido un culpable porque un día estaba jugando con sus amigos y una amiguita que era suya le ha dicho este Coalita ¿me puedes cuidar un ratito? que voy un ratito con mi mamá y él le ha dicho ya amiguita te lo prometo y justo sus amigos han dicho que vamos a jugar Coalita y le ha dicho ya y se olvidó como le sucedió a Pomposo se siente culpable y recordó donde lo dejó ya y le dio a su amiguita muy bien amigo de Alexandro usted como entonces ya conoce ya está más instruido ya está creciendo en conocimiento usted explíquele a Coalita que no se sienta mal porque se me puede desmayar ahí Coalita y nos quedamos sin ese amigo ya ya mi amor viene mi amiga Luciana a ver amiga Luciana rápidamente amiga Luciana también es muy malo echar la culpa porque si tú haces algo malo te pueden llevar a detención o te pueden expulsar oh claro que sí ustedes han visto cuántas personas salen sin la mascarilla entonces los policías agarran y se los llevan porque están haciendo cosas malas algunos reconocen otros no reconocen pero algunos se sienten culpables y dicen señor perdóneme ya no lo voy a hacer pero a otros les da igual ¿no? entonces es muy importante hacer cosas buenas sigue mi amigo Javier de acuerdo a la lista que de acuerdo a como han ido levantando pígame amigo Javier ya tenemos que reconocer nuestra culpa o equivocación así creceremos en sabiduría muy bien reconociendo nuestras culpas o cuando nos equivocamos ya luego después de Hillary mi amiga mía a ver Hillary ¿no? Liz te cuento que también mi osita hizo un error rapidito lo voy a contar ya se sintió culpable por no agravarle a mi papá pues que como ella es negra se siente culpable y piensa que no encaja en esta familia piensa que es culpable de todo se siente mal algo así pues se siente mal la pobre es la de Hillary ya Hillary pero como usted ella está creciendo en sabiduría y en entendimiento usted le explica a la señorita osita que no se sienta mal porque el color que ella tiene es un color hermoso y es parte de ella también miren 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 mi pomposo pero yo lo quiero mucho así del color que es ¿no? entonces tenemos que entender que se valora a las personas no por el color de la piel no por el lugar donde es sino porque son personas son seres que tenemos que amar y respetar ¿ya? amiga mía dígame cuando yo estaba en inicial yo tenía un amigo que se llamaba Piero y era maquillado porque tiraba las mesas a cuando estábamos en el colegio porque se molestaba mucho y tiraba las mesas y las sillas ¿y él reconocía o no que estaba haciendo mal? no no reconocía oh Dios mío ay este Piero Piero seguro que después ha tenido malas consecuencias porque llegó a primaria y ahí lo han tenido que corregir y enseñarle ¿no? muy bien mía qué buena experiencia de ahí sigue mi amiga Daniela que está levantando la mano y Abby que también está levantando la mano después de Daniela a ver Daniela rapidito afuera del tema es que decía me estoy poniendo al día de ayer cuando de lunes y me preguntaba si donde dice quien Danielita preciosa vamos a guardar el orden mi reina estamos en una clase de razonamiento verbal y si yo me pongo ayudarte de la clase pasada se nos va el tiempo mi vida ¿ya? luego tú me mandas por el whatsapp y me dices Miss María ¿qué es lo que me falta? y yo te lo explico mamacita preciosa ¿ya? muy bien continuamos Abby levantó la mano no ¿quién más quiere opinar? a ver ¿quién más? por ahí a ver ¿quién levanta la mano? ¿quién dice yo? Denise ya opinó Tanira ¿deseas opinar? Tanira no te escucho estás con el micrófono apagado Tanira o no no muy bien entonces hoy día hemos podido ver no yo en el palacio no me hiciste nada pero es que no te veo ¿dónde estás? recién apareces pues mi vida recién apareces veo ahí tu pantalla no la veía a ver dígame Gael ¿qué opina usted sobre este tema de la culpa o qué nos puede contar a ver rápidamente? a ver entendí que la culpa no es que no fue a propósito es que fue de casualidad cuando llegamos a la cocina con nuestro papá nuestro mamá está lavando esa espadrita o bote todos los platos fue por casualidad fue por fue de casualidad lo que hicimos cuando botamos los platos o se cae algo pero hay que pedir siempre disculpas o tratar bien no pegarnos ni nada no cachetarnos nada solamente estar felices y jugar pero no tener la pelota arriba sino acercar al instructor o llaman un amigo muy bien Gael muy bien entonces Gael nos está diciendo de que él ha entendido muy bien Gaelito de que tenemos que cuidar mucho las cosas muy bien chicos entonces ya saben nosotros somos hijos de Dios y como hijos de Dios tenemos que reconocer nuestras culpas y pedir perdón yo les mando por el whatsapp el tema de pomposo y nos vemos el día Lule no hay clases y la concito Miki se va a ir hasta la cocina escuchenme por favor nos vemos el mar ya un abrazo para todos chau 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 ¡Adiós!